Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ahora estamos en el capítulo 220. GameStop me llamó para decirme que me habían llegado algunas figuras que hice pre-order y pues ya los tenemos aquí. Lo curioso es que fueron varias al mismo tiempo, así que estoy encantada de mostrarles esta colección. Y bueno, esta es toda una colección completa, así que comenzamos. Miren, me la tuvieron que poner en las bolsas que regularmente utilizan para la basura, ya que todas estas figuras no cabían en la bolsa regular que utiliza GameStop. Y pues bueno, vamos a ir sacando de la caja a ver cuáles son las figuras que me entregaron en esta ocasión. Bueno, aquí tenemos a Blossom de Powerpuff Girls. En español se le conoce como Bombón. Por mucho tiempo tenía tentación de comprar esta colección de las chicas superpoderosas, pero yo no supe cuándo salió esta colección, así que en el momento que la quise comprar ya había subido de precio. Así que en ese tiempo solamente agarré a Him y a Mojo. Pero lo bueno que no las agarré porque últimamente ustedes saben que Funko está sacando lo que ya había sacado en el pasado, pero ahora mejorado, entonces creo que están mucho mejor ahora. Y pues bueno, lo bueno que no gasté mucho dinero en esta colección. Nuestra segunda figura es la de Burbujas. Y ahora nuestra próxima figura, también de la misma caricatura Fossil Lumpkins. En español Peludito. Este ha de ser el favorito de muchos. Están bastante curiosos, ¿eh? A ver este otro. Buttercup. Mejor conocida como Bellota. Ok, y ya el último. Esto es como vamos más o menos hasta ahorita. Y ahora nuestra última figura. Y es Mojo Jojo. ¿Qué les parece? Bueno, pues ahorita estaremos viendo los detalles de estos Pops. Espero que sea una colección que les gusta a ustedes. A mí me encanta. Es de, pues también de esa época, creo que de los años 90's, en los cuales Cartoon Network sacó todas estas caricaturas que se me hicieron muy chidas para mí. Y pues bastante graciosas también. Así es de que, ahora vamos a abrir cada uno de ellos para que conozcan los detalles de cada una de estas Pops. Cuéntenme cuál es su favorito de estos. Estamos abriendo en el orden en el que están, para ver qué les parece. Bueno, me gusta concentrarme en una figura porque así pueden enfocarse en los detalles de cada una de estas. Y pues aquí atrás pueden ver que estos son todos los miembros de esta colección. Vamos a ver qué tal está esta muñequita. Se mira muy padre. Blossom. Y ahí está. Este personaje de Bon Bon es muy parecido al diseño del año 2016. Este fue en el año que salió la otra versión. Aunque en esta ocasión está como tipo volando. Por eso es que tiene su basecita. Y lo chido que está como color rosa, eso lo hace un poquito diferente a las otras bases que ya nos ha dado Funko. Y que pues de alguna manera combina con este personaje. Creo que el color del muñito es un poco más rosa, pálido en la antigua versión. Y esta es la versión de esta ocasión del año 2021. Pero que obviamente salió en este año 2022. Apenas hace como dos semanas que me lo entregaron. Y pues su pelo es como bastante lacio. Naranja fuerte. Está muy padre también. Creo que se ve bastante curioso, bastante graciosa su patilla. Ahí como medio levantada. Y si pueden notar sus manos no tienen dedos. Es simplemente como un puño. Y pues se ve bastante gracioso el hecho de que no tenga ninguno de los detalles tradicionales. Bonito se mira su pelo por detrás. Y especialmente con ese muñito de corazón se mira chido. Y pues también se ve que su pelo es bastante lacio de este personaje. Y podemos notar que también el puño de la siguiente mano pues también es bastante simple, sin ninguna forma. Está bastante sencillo pero bonito. La verdad que me encantó. Ahora vamos a abrir el de Bubbles o Burbujas. Esta también viene con su base y tiene la misma postura en cuanto al pie del otro personaje que vimos de Blossom. Pero en esta ocasión sus brazos están abiertos. El color que predomina en este personaje de Bubbles es el color azul. Y por eso su base igual es de color azul. Al igual que su muñito y su vestido. Y está chido que estas muñequitas vienen muy combinadas. Típico las chicas que quieren combinar su vestido con los accesorios. Aunque el detalle de sus manos que no tenga dedos se me hace bastante gracioso. Ya que parece como si nada más tuvieran un palillo. Pues miren el remolino de su cabello. Una X. El muñito. Aunque sus colitas me recordaron bastante. Será porque acabamos de revelar el Funko de Didi de Doctor Laboratory. Son bastante sencillos estos diseños. Pero creo que para los que somos fans de esa caricatura. Estamos complacidos con esta nueva colección que el Funko nos ha traído. Y está bastante graciosa. Creo que lo que más hace que se vea gracioso es la boquilla que le pusieron. Y pues bueno muy similar a nuestro personaje de Blossom también. Como que es exactamente lo mismo. Simplemente le cambiaron pues obviamente el cabello, la postura de las manos y los colores. Para que vean la comparación. Se miran bonitos ¿no creen? Bastante sencillos pero se miran bonitos. Llamativos. Ahora que lo estoy pensando creo que ya es hora de cambiar. Recuerden que tengo un librero que hice de Funkos. Un librero especialmente para los Funkos. Creo que ya es hora. Porque no los he cambiado desde la vez que armé ese librero. Creo que ya es hora de cambiar de Funkos. Y creo que estos serían perfectos. Para agregarlos al librero. Y poder disfrutar de los detalles de estos Pops afuera de su caja. Eso estaría muy padre. Entonces yo creo que eso es lo que voy a hacer. No sé si el día de hoy. Pero sí. Hasta este creo que la diferencia es en el pintado de sus ojos comparando a las otras. Todo lo demás es muy parecido también. Pero su cabello me recordó Astro Boy. No más le falta su gallito en la parte de atrás de su cabello. Y tal vez un poco menos reflejo en la parte de los lados. Pero está curioso como le hicieron los ojos así medio cerrados. Eso se ve chido. Se ve curioso también. Bastante gracioso. Estos en sí como no son muy diferentes una del otro. Pues no tengo que mostrarles tanto los detalles. Porque pues sí. Vienen siendo diseños muy similares. Aún así no dejan de gustarme. Se me hace que se miran bonitos. Se miran muy padre. La versión anterior del año 2016. Ella simplemente está parada con los brazos cruzados. De hecho también sus compañeras están paradas. Y en esta ocasión están volando. Lo cual está chido. Porque es algo característico de estos personajes en la caricatura. De estas tres. El personaje de Bubbles o Burbujas. Es la mejor valorada en sus dos diferentes versiones. La del año 2016 y este año 2021-2022. Ya que por ejemplo ahorita esta de Bubbles está valorada en 15 dólares. Y las otras dos están valoradas en la aplicación de Funko a 14 dólares. Y en el año 2016 Bubbles está valorada en 47 dólares. La versión de Blossom del año 2016 está valorada en 31. Y Buttercup está valorada en 32. Y a pesar de que acaban de salir. Por la valoración que tiene cada una de estas en este momento. Ya sea o son populares o no hicieron tantas hasta este momento. Pero eso ustedes saben que puede variar. Pueden volver a subir un poco más. O simplemente pueden devaluarse con el tiempo. Todo eso depende del mercado. Y como ustedes ya saben. Todo esto de la valoración. Pues obviamente está basado en la popularidad. Y en la demanda. Bueno ahora de las Power Puff Girls. Vamos a uno de los villanos. Fuzzy Lumpkins. Y pues a ver que les parece este villano. Un villano de color rosita. ¿Qué tal? Eso ya. Creo que desde ese momento ya. Simplemente el color lo hace tener algo de gracia. Está bien malvada pero de color rosita. Su cara me parece bastante graciosa. El hecho de que solamente se le vean los dos dientillos al lado. Eso se me hace que es bastante curioso. Y pues ¿qué tal? Su overall se mira chido. Y creo que con el contraste del color rosa pues resalta bastante. Y pues miren sus antenas. Sus cejas estilo Frida Kahlo. Unidas. Su nariz verde. Y pues también sus dientes. Miren la expresión de su boca. Con su overall. Se mira chido. También se me hizo bastante curiosillo. La manera que tiene su cabello. Me recordó a un pájaro. El típico look de granjero. Por los overalls y sus botas. Y pues con esa cara de malvado. Eso creo que también es muy típico de un granjero ¿no? Con una actitud. Ahora pasemos a otro de los malvados. Que no sé si ese ya se los había mostrado en la versión anterior. Me parece que sí. La nueva versión de Mojo Jojo. Está valuada en $3 hasta este momento. Eso es en la aplicación de Funko. Y creo que es importante estar al tanto de esto. Ya que ustedes saben que algunos vendedores se fijan ahí. Cuando quieres vender alguna de tus figuras. Por eso es importante no pagar demasiado. Y no basarse tanto en los precios de Ebay. Sino en la aplicación de Funko. La versión previa de este personaje. Está valuada en $38 a este momento. Y si tienen algunas diferencias entre el esculpido. Pues chequen su gorrito. Sus orejas. Su cara. Las ojeras de sus ojos. Las manos. Chequen la boca. Sus botas. Está... Se mira interesante el diseño. Otro de los personajes que también se me hace bastante gracioso. Es el personaje de Him. No he escuchado que vaya a salir ese personaje. Pero podría ser un exclusivo de alguna convención para el futuro. Pero no he escuchado ningún rumor en cuanto a ello. En la caja nos muestran solamente los que ya tenemos aquí. Regularmente pues los exclusivos no tenemos manera de saber. Hasta que salen o los anuncian. Y pues ya estuvimos viendo a Mojo en la versión 2021. Pero que salió en este año 2022. Y ahora les quiero presentar la versión del año 2017. Como pueden ver es muy similar. Pero si tiene algunas pequeñas diferencias. Como las líneas en la cara. La postura de las manos. Y uno que otro detalle. Aquí se las pongo lado a lado para que lo puedan ver más claramente. Y yo creo que mi favorito de todos es Him. Y aquí les tengo la versión del año 2017. Me parece bastante gracioso el diseño de este personaje. Con sus tacones y todo el rollo. No me puedo imaginar que otro diseño podría sacar Funko de este personaje. Que se viera mejor que este. La verdad que me encanta. Cuéntame cuáles son los últimos Pops que Funko ha sacado. Que son de tus favoritos. ¿Y qué te parecieron estos personajes? ¿Cuál de estos fue el que te gustó? Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta esta parte del video. Gracias a ti que te has conectado. Nos vemos para la próxima. Esto fue Locura Funko Pub y colecciones. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.